El nombre de mi personaje inmóvil es Sara Ella es la madre de Rosa Es una mujer absolutamente deprimida Una mujer dejada, abandonada, divorciada Y la hija trata un poco de animarla Es un regalo, un buen regalo De cero, de cero, de cero De cero, de cero De cero, de cero El nombre de mi personaje es Rosa Y Rosa es la hija de Sara Cuyo novio la acaba de abandonar La obra prácticamente se realiza a través de conversaciones por celular Entonces se habla con el ex, habla con el papá, habla con la mamá La obra reflexiona sobre cuánto cada vez nos incomunicamos Cada vez necesitamos, dependemos de un aparatito llamado celular Quiero que me consiga los modelos de celulares de última generación Esos que todavía no hemos destacado al mercado ¿Qué? Pero si te dije que me iba al campo ¿Puedes desconectar el fancy? ¿Hablar por el auricular? ¿Que no entiendo nada de lo que dices? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué quieres? ¿Que te consiga un celular nuevo? El personaje que hago en la obra es Yang Es un chico joven que está interesado en estar bien En divertirse, en estar bien físicamente En pasarla bien Mi personaje se llama Claudia Es una ejecutiva Descarnada, mandona Práctica Como que no tiene un lado bondadoso Aparentemente, ¿no? En el día preciso de la obra Ocurre una serie de acontecimientos Que hacen que mi personaje termine metido En una serie de complicaciones ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con la iluminación y el juego escénico Permite transportarnos a muchos espacios Es un montaje muy limpio En el cual se basa en la actuación El atentado que ocurre en la obra Genera un cambio en todos los personajes ¿Por qué? 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 Yo estaba hablando con mi hijo Cuando ha pasado Todavía no lo puedo creer Ella estaba ahí mientras hablábamos Y se nos ha cortado la comunicación ¿Qué puedo hacer chiquita? Por favor ayúdenme Que llame a la policía Qué buena idea Si no se me hubiera ocurrido Pero si no he parado de hacerlo Me dan una voz de mierda Diciendo que la vida está colapsada Y que encima han suprimido La cobertura en la zona del aeropuerto Y no me puedo comunicar con ella Esa no es la que hace ayuda Que le hicimos Pero no lo entiende Si está muerta Yo no diría que es una comedia De repente da risa De repente un poquito negra Es descarnada Es muy difícil Tiene mucho humor negro Mucho humor negro Pero el autor la titula Comedia telefónica digital Estamos de jueves a domingo A las 8 de la noche En el auditorio de la municipalidad En Isidro, en Oliva Y desde ya los invitamos Y los esperamos Igual se les está pidiendo Que apaguen Más que nunca Más que nunca Que los líderes Van a sonar Ahí adentro